Hola, hola nuevamente con un videíto de Omar TV, Jardinería y Paisajismo Internacional Comunitario. Un saludo para mi gran patricionador, Defensoría Jurídica Servicios Legales, más 56 96 320 87 79 en la región de Cotuña. Si tú tienes un problemita legal, solo tienes que llamar a Defensoría Jurídica. Y no te olvides, gracias por compartir y darle un me gusta a mis videítoos. Bien, hoy día el tema que vamos a hablar es muy interesante, ya. Las plantas y la dermocosmética, ¿ves? Qué interesante. Dermocosmética, ¿han escuchado ese término? Esto consiste en sacar solamente los componentes de las plantas naturales. sin, más bien decir, son productos renovables también y amigables con el medio ambiente. Recordemos que nosotros ya estamos conviviendo con el calentamiento global. De hecho, con mis señoras, con mi esposa Galit, la cual es muy especial para mí, estuvimos el fin de semana en el doctor Alejo, en el hogar, fuimos a hacer un reportaje y nos dimos cuenta, nosotros observamos mucho con ella ahí sentadito en las rodas, que el calentamiento global ya llegó porque ustedes saben que yo soy de Coquimbo y las olas eran demasiado grandes. Entonces, eso hay que aprender a convivir con el calentamiento global. Bien, recordemos que, pasando a otro tema ya de la cosmetología con las plantas, recordemos que las plantas se usan en los cosméticos, ¿ya? Vamos a hablar de la aloe vera. ¿Para qué me va a salir la aloe vera a mí? Ella me va a ayudar a ir de irritaciones, a ayudar, para la gente que tiene quemaduras en la piel, tiene picores, tiene dermatitis y, además, sirve como un bálsamo natural, refrescante y un super hidratante. ¿Qué son las plantas cosméticas? Todos nosotros podemos preguntarlo, nosotros tratamos de hacerlo más simple sin complicarlo, ¿ya? Se encarga también de limpiar y hidratarla bien, además alivian, todo lo que son los trastornos estomarcales. Las propiedades de las plantas usadas en las cosméticas son medicinales, antisépticas y antiinflamatorias. Vamos a saludar nuevamente a mi gran patrocinador, Defensoría Jurídica, Servicios Legales, Más 56 63 20 87 79, aquí en la región de Coquimbo. Y no te olvides, gracias por compartir y darle un me gusta. También, dentro de toda la agometrología, las propiedades de estas plantas siempre van a ayudar por los grandes estudios que investigadores internacionales son antioxidantes potentes, naturales, compuestos que logran hacer algo muy importante que captura los radicales libres, que controlan ciertas enzimas que se degradan a las proteínas de la piel. O sea, es un constante renovar de la piel, de hidratar. Además, la piel tiene una serie de proteínas como los oleaginos. Bien, yo les voy a nombrar para que ustedes puedan hacer su huertito terapéutico en la casa. Pueden tener aloe vera, anoten por ahí. El árbol de té, el linojo, este se encuentra en Coquimbo porque hay mucho acá en el sábado, se camina a San Ramón, ya, bambú, la rosa mosqueta, la caléndula y los cosméticos que también se realizan con plantas. Y les voy a hablar a la médica con las plantas porque también van a ser amigables con el medio ambiente. Yo quiero mandar un saludo en especial a todas las personas que me han ayudado, en especial a los que me siguen, a la gente de México, de los Estados Unidos, de Argentina, de España y también de mi India. Miren, saludo para toda la gente de India. ¿Ya? Y también un gran saludo a mi gran esposa Galil. Bien, yo me voy a comenzar a despedir desde acá, desde Coquimbo, Cuarta Región, Chile, para todo el mundo, Omar TV, Jardinería y Paisajismo Internacional, comunitario. Recuerden que mi canal es para ayudar a la comunidad de Coquimbo. Les mando un abrazo a todos y Dios me lo bendiga. Chaito.